Hoy continuamos de ruta por las calles de nuestra ciudad y vamos a visitar otro negocio, Riquelme, dedicado desde hace muchos años a la artesanía del vidrio. Seamos por la calle Lope de Rueda, muy cerca de la estación, y vamos a hablar con Manuel y su padre, que también se llama Manuel, donde con mucha destreza y habilidad realizan su trabajo. Así que vamos. Pues estamos en Riquelme y vamos a hablar con Manuel, que es el dueño, y nos va a contar su historia. Bueno, buenas a todos, yo soy Manuel, me conocen por Riquelme, y tengo un taller donde tallo y la hago cristal. Es un taller que viene de la tercera generación, desde que empezó mi abuela a trabajar en el año 1933 en la fábrica del vidrio de Santa Lucía. Y bueno, seguimos conservando las técnicas tradicionales para decorar una pieza de vidrio. Y ya quedamos muy poquitos, porque de los talleres que había en Cartagena de trabajadores de esta fábrica, que cerran en el año 55, pues ya han ido cerrando todo y el único que queda en Cartagena soy yo. Así que, bueno, podemos hacer una demostración para que veáis cómo se sigue trabajando el vidrio. Hoy, al tener la suerte, venga mi padre, que bueno, nos va a hacer una demostración para eso, para ver cómo se trabaja el vidrio. Bueno, pues este es mi taller. Aquí tengo máquinas que pertenecen a mi abuelo y a mi padre. Son máquinas que sirven para, en este caso, aquí se pone una rueda, una muela de piedra para pegar el vidrio. Y esta máquina sirve para pulirlo. Y podamos pasar por aquí, que ha venido mi padre a hacerle una demostración. Y ya os lo puedo dejar con él. Y si os puede contar algún poquito más de la historia que tenemos en estos talleres. Hola, yo soy Riquelme, el que está en medio de la generación. Mi padre empezó este oficio en el año 33 y yo he vivido de este oficio y mi hijo, pues, es mi sucesor, con lo cual ya estamos en la tercera generación. Este oficio es meramente artesano. Como veréis, se siguen usando los sistemas tradicionales, que es una muela que come al vidrio y con lo cual conformamos dibujos, grabados. En este caso estoy haciendo un barco en una copa, que ahora os muestro un poco a medida que lo vaya desarrollando. Entonces, pues bueno, como historia, pues os diré que mi padre empezó a trabajar a la edad de 14 años en la fábrica del cristal de Santa Lucía. Estuvo 21 años allí. Allí conocí a mi madre, que también trabajaba allí, de empaquetadora. Y se casaron y formaron su familia. Entonces, cuando cerró la fábrica de cristal, mi padre se estableció. Mi padre se estableció por su cuenta. Eso fue en el año 55. Y bueno, pues, a partir de ahí, yo a la edad de 9 años, al mismo tiempo que estudiaba, pues, le ayudaba a mi padre. Fui aprendiendo noticias. Y... Bueno, pues ya empezó un poco la expansión del negocio al colaborar yo con mi padre. Mi padre tuvo el apoyo conmigo. Y... Pues montamos tiendas. Tuvimos varias tiendas en diferentes puntos de Cartagena. Mi mujer también se enroló en el negocio. Como comercial. Y... Bueno, pues, hasta la edad de mi jubilación, yo he estado... Yo he estado atendiendo mi negocio. Y mi hijo también estuvo con nosotros. Se incorporó también joven. Y... Y le gusta... Le gustaba y se incorporó a trabajar con nosotros. Y bueno, pues ahora es el... Sucesor nuestro, de alguna manera. Al mismo tiempo, pues... Surgió la inquietud. Hace unos años... De agruparnos los... Los profesionales de este gremio. En la región de Murcia. Y fundamos la asociación de artesanos vidrieros. A mí me hicieron presidente. Y actualmente, pues, dirijo el Museo del Vidrio. Con lo cual, pues, pretendemos que estos oficios no se pierdan. Recuperar un poco la tradición que hubo en el siglo pasado. Que hubieron muchos talleres en Cartagena. Y de alguna manera, pues... Esta ha sido la trayectoria profesional mía. Pues... A medida que vamos hablando... Estoy terminando... El trabajo que he empezado en esta copa, que es un galeón antiguo. Ahora... Te lo voy a mostrar. Que lo tengo ya casi. Estoy haciendo algunos retallitos. Ya lo tengo casi. Así queda el trabajo terminado. Entonces, luego le hago aquí a la parte de abajo. Le hago aquí un poco de agua así como embravecida. Un poco de mar. Y esto es una de las muchísimas cosas que se puede hacer. Una vez terminado el galeón, pues, ahora le hago aquí un remate al final. Que es el agua. Como si el agua estuviera brava. Y al igual que esto, pues, se pueden hacer infinidad de cosas. Hacemos muchos trabajos para logotipos, anagramas, escudos heráldicos. Hacemos infinidad de cosas. Sobre todo para hostelería, que son nuestros principales clientes. Luego también atendemos trabajos al público. De tipo... Bodas. Comuniones. En fin. Celebraciones de aniversarios. Y cosas así. Que hacemos muchísimas copas de cantadores. Con nombres. Con logotipos comerciales. En fin. Hacemos muchas cosas. Y la maquinaria que usamos es el mismo sistema que se usaba a partir de que se inventó el motor. Ha cambiado un poco la herramienta, pero, digamos, el proceso es el mismo. Una rueda que gira y le come al cristal. Pues mira, esta máquina sirve para... Esto lo denominamos un lápiz eléctrico. Aquí sirve para poner nombres. Como verán, esto se hace... Pues todo... A pulso. A pulso. Pues todo esto son sistemas antiguos. Antiguamente esto se hacía con una ruedecita diminuta. De la cual disponemos, lógicamente. Pero, bueno, esto permite que sea más rápido, que sea más sencillo todo. Incluso permite hacer demostraciones cuando vamos a mercados. Y este tipo de mercadillos artesanales y exposiciones y demás. Pues nos llevamos herramientas que tenemos portátil y vamos haciendo cosas. Lo mismo eso, que tallas más complicadas. Hay infinidad de cosas que se hacen. Jarrones muy tallados. Muy elaborados. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Pues mira, aquí... Esto es un trabajo que es como muy especial. Este es un trabajo que parte de un vaso liso, lógicamente. En el cual yo grabo... O sea, tallo el fondo. Y le hago esta cenefa que llamamos diamante. Y luego le tallo estos peces que ves aquí. Que es un juego de seis peces en el cual yo... Tallo en cada uno un pez diferente. Este es un mero, por ejemplo. Este es un delfín. Todo esto lleva muchísimo trabajo. Está hecho con muelas diminutas de diamante. Este es un tiburón. Este es un pez de espada. Esto es una ballena. Y este es un mero de frente. Este trabajo lo hacía mi padre. Y yo era gran aficionado a la pesca submarina y al buceo. Este es un galeón. Este es un galeón. Pues... Esto no sé las horas de trabajo que lleva, pero... Esto es... Una pieza que está a la venta, pero cuando la venda... Sentiré la pérdida, porque... Yo qué sé. Es una pieza que la conseguí mucho. Está como muy conseguida. También... Tengo por aquí otra pieza... No la veo en este momento. Vamos... Porque son piezas que se salen de... De lo habitual. Son piezas especiales, vaya. En la cual te sientes con ganas de hacer algo... Que llevas en mente y... Bueno, y le echan las horas que... Que... Que necesites. Sin ningún problema de... De pensar... Lo que va a costar. Simplemente lo ejecutas y... Y bueno, es la satisfacción pues del trabajo... De este tipo. Bueno, pues ya habéis visto lo que... Los trabajos que hacemos en nuestro taller. Habéis visto a mis padres de trabajar. Bueno, de... Con este tipo de vídeos intentamos también... Que se aprenda un poco a... O que a la gente que llegue... Que aprenda a valorar... El trabajo de chamano. Que... Que muchas veces tenemos la... Tenemos la necesidad. O todos tenemos la necesidad de tener... Bueno, un buen equipo de música. Tanto de televisión... O una última... O la última consola que ha salido en casa. Pero que también tengamos ese... Ese... Ese romanticismo... O esa sensibilidad para tener una... Una buena pieza de vídeo chamano en casa. Ya no solamente de vídeo. Sino cualquier pieza artesana. Que igual que aprendemos a valorar... Las nuevas tecnologías... Que sepamos valorar... El trabajo de chamano... Y que querramos tener... Una pieza al lado de nuestra tele grande. Por ejemplo... Un buen jarrón... O una buena pieza de vídeo... De hecho hay... De allá a la mano. De hecho hay... Gracias por ver el video.